Beto Alfa Noticias Hola que tal amigos y amigas es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias Mexicanos esta es una invitación para el día 15 de septiembre del 2019 Domingo 15 de septiembre en donde México despierta México despierta porque México es libre, será libre y siempre seremos libres Beto Alfa Noticias, Congreso Nacional Ciudadano y organizaciones no políticas Asimismo luchadores sociales invitan Mensaje del ingeniero Gilberto Lozano, fundador y líder del Congreso Nacional Ciudadano Lo que antes se consideraba una amenaza hoy es una realidad para México La instalación del sistema comunista El seguimiento a todos los detalles de la agenda del foro de Sao Pablo De la ultraizquierda latinoamericana para hacer de México otro Venezuela Está avanzando a grandes pasos Nos lo demuestra la ley Garrote, la ley de extensión de dominio llamada ley Hugo Chávez Nos lo demuestra la expansión en el mandato de un gobernador como experimentos que se hacen hacia el pueblo Para saber si son capaces de aguantar, de resistir y de resignarse a convertir a México en un país comunista Hoy el ataque es directo a las identidades y las bases más importantes de la sociedad mexicana La familia, la unidad, la identidad religiosa, la identidad sexual Y todas son atacadas con modas de esa agenda global que está generada desde el extranjero Para hacer de México un país que pierda sus fronteras Como lo fue estos pactos migratorios y no se diga la ley de refugiados Y hoy tenemos un millón de migrantes en tierra mexicana Pueblo sin fronteras Recuerda eso Ideología de género ¿Cuál género? Confundir a los niños con 33 géneros diferentes El pensar y predicar el aborto como un proceso para destrozar a los niños a las 3, 4, 5 semanas De acuerdo al tamaño que tengan sus piernitas y sus bracitos en el vientre materno Hoy también la fe mexicana Esta que unió al pueblo y que lo hace un pueblo muy envidiable en todo el mundo A pesar de los gobiernos y los partidos Se ve amenazado Por ello el 15 de septiembre te invito Te invito a que como mexicano, como ciudadano Te presentes en las marchas En la que habremos de dar el grito de independencia A estas agendas extranjeras A esta traición a la patria Que está haciendo López Obrador Ahí te espero 57 lugares de México y del extranjero Serán el lugar para levantar la voz Contra la agenda socialista comunista del señor López Obrador Doctor Juan Bosco Abascal Carranza Experto académico y escritor Compatriota mexicana Es un deber Es un derecho Oponernos con todas nuestras fuerzas A la traición Que está haciendo contra todos nosotros El primer mandatario Recuerda Él es un mandatario Los mandantes somos nosotros Te ruego no olvidar Tener muy presente Que cada nación tiene el gobierno que se merece Si quieres cambiar este estado de esclavitud En el cual nos tiene Manuel Andrés López Obrador Acude a la marcha Para exigir su destitución El próximo 15 de septiembre En 52 ciudades de la república Allí te esperamos Licenciada Berta Aguirre Cervantes Experta en migración Y luchadora social por México Hola Este es un mensaje para todos los mexicanos Dentro del territorio mexicano Y fuera del territorio mexicano Es hermoso nuestro himno nacional Con su letra Donde describe la garra La firmeza Con la que un mexicano Con sangre mexicana Va a defender su territorio mexicano Y eso somos nosotros los mexicanos Estas insignias patrias Son los que definen nuestros colores El rojo La sangre que podemos derramar Por defender nuestro país El blanco La paz El verde La esperanza Y el águila Devorando a la serpiente Que quiere atacar a México Y esa serpiente se llama Andrés Manuel López Obrador Te invitamos Este 15 de septiembre A pelear por tu libertad Por tu cultura Por tu estabilidad Por tu soberanía Porque la letra Del himno nacional No se le puede cambiar No se pueden retirar La bandera mexicana Y las insignias patrias Por algo oscuro Que se llama El socialismo De ti depende mexicano No te pongas a pensar Si eres chayotero No eres chayotero Si eres del PRI o eres del PAN Eres mexicano Y te corre la sangre mexicana Primero México No al socialismo En territorio mexicano Te dan 3 pesos Y a Centroamérica Millones Te dan una beca Y a Centroamérica Miles de becas Te dan Una frontera abierta Norte y sur Y no te dan seguridad Pero si te piden austeridad Eso se llama socialismo Eso se llama Abuso de poder Votamos por un México mejor Votamos por una transformación De un México Próspero Solidario Capitalista No un México socialista Donde se aumentan los pobres Y se le pide austeridad a México Y se le da prosperidad a Centroamericana Primero México Este 15 de septiembre Dentro del territorio mexicano Fuera del territorio mexicano En cualquier consulado Si no puedes En las redes sociales Pero primero Es México Oscar el Blue Locutor y periodista tijuanense Saludos a todos paisanos En toda la república Los saludos a amigos Oscar el Blue Locutor y reporter independiente Desde Tijuana, Baja California Señores Este 15 de septiembre Hay que unirnos Hay que unirnos Por poner el nombre de México en alto Para luchar en contra De las políticas De nuestro presidente De no poner a México Primero Es ahora Es ahora cuando nosotros Tenemos que estar unidos Para demostrarle a nuestro presidente Que él Por él votamos todos Para que luche Por la pobreza de México Por los niños abandonados de México Por los 1.9 millones de niños Que no tienen recursos Para poder estudiar Porque primero es México Primero los indígenas Primero los paisanos Primero somos nosotros Señores Así es que Unámonos todos este 15 de septiembre Para ir Y hacer una protesta pacífica En unión Para poder poner nuestro nombre Y nuestro país En primero Que es México Primero Segundo Y tercero señores Porque eso Viva México señores Viva México Y viva México Un abrazo Para todos ustedes Su compañero Oscar el Blue Recuerden paz y bien Porque su país Es primero Freddy Vázquez Periodista y colaborador De Beto Alfa Noticias En Tapachula, Chiapas Este 15 de septiembre Te estamos haciendo Una atenta invitación Para que asistas A nuestra marcha Pacífica Contra el socialismo Tú eres muy importante Y vamos a hacer un cambio Un cambio Que México necesita Urgentemente Te esperamos A continuación Mostraremos Todos los puntos De reunión En cada estado Y ciudad De todo El territorio Mexicano Gracias por ver el video 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 Amigos y amigas es ahora o nunca Te recuerdo dale me gusta a este video A esta invitación Para que le pueda llegar a muchas más personas Y así levantemos la voz Unidos en un solo México Viva México libre Viva México señores Y te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal Y te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal ¿Qué esperas? Hazlo ahora Suscríbete y recibe las noticias diarias verdaderas Sin chayote ni hueso político Muchísimas gracias, bendiciones, viva libertad, viva México Y nos vemos el próximo 15 de septiembre